Hola, aquí estamos nuevamente en el Rincón de los Cuentos y hoy queremos saber otra historia de este cuento de Animalísimo de Pablo Bernasconi y dice así. Cuero negro, vaca blanca. Una mañana de sol, la vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez de que su cuerpo estaba lleno de manchas negras. Decidida a quitarlas, la vaca frotó su piel tan fuerte, tan fuerte, que las manchas de a poquito se fueron borrando. ¡Ay, qué hermosa estoy ahora, limpia y blanca como una nube! La vaca cantaba, feliz de ser distinta al resto de las vacas. Es cierto que eres diferente a las otras vacas, pero ahora te pareces a mí. Además, ¿cómo sabes que tus manchas eran negras y no blancas? La vaca decidió entonces tapar sus manchas blancas con pintura negra. Ahora sí, quedaré prolija y toda del mismo color, pensó. La oveja tenía razón, lo mío es el color de la noche. ¡Qué bien me veo sin esas horribles manchas blancas! De repente se encontró con un chancho y al verlo notó que se parecían demasiado. Los dos vestidos de negro. Nunca daré con el color correcto, se lamentaba mientras volvía a frotar su piel. Y ahora, ¿cómo vuelvo a parecer una vaca? ¡Quiero mis manchas de vuelta! A la sombra de unos trozos de cartón se puso a tomar sol durante toda la tarde. Espero que esto devuelva el negro a mi cuerpo, repetía muy ilusionada. Al final del día, la vaca se sentía muy a gusto con su propio cuerpo. Más blanca, más negra y más vaca que nunca. Otra historia de este cuento se llama El zoo de Joaquín Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré diez animales y que me hagan compañía. Trabajando en su taller, pasó noche y día entero. Y al final, de tanto esfuerzo, pudimos ver los primeros resultados. Armó un hipopótamo con un rallador de queso y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Con un plumero y dos ramitas, formó este bicho feo. Y no es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. Con un teléfono viejo, armó el ratón Enrique Llama. Hace rin cuando se ríe y se oye desde lejos. Muy manso es este león, que se llama Teodoro. En esta selva es el rey, y con su melena de oro. De verduras está hecho, y nadie sabe quién es. Juan Pepinillo lo llaman, y con frágiles, y son frágiles sus pies. Con un reloj y una bocina, fabricó un despertador, que canta por la mañana. ¿Cuál gallo madrugador? Con una lámpara y dos ruedas, nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor, por eso anda siempre solo. El pájaro virulana, es redondo y livianito, y cuando vuela de noche, no se ve porque es negrito. De elefante tiene mucho, una corneta por trompa. Suena fuerte cuando canta, ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa, trabajó. ¿Y de qué manera? Para alzarla usó una grúa, y para peinarla, una escalera. Al terminar su trabajo, quedó contento Joaquín. Y su sueño de inventar, así quedó satisfecho. Ahora viven todos juntos, todos bajo el mismo techo. El zoo de Joaquín Otra de las historias del cuento animalísimo de Pablo Bernasconi. Otra de las historias del cuento animalchool Siempre.